En Buenos Aires hay un pueblo chico, es color verde de Saúl, se lloró. Está pegado al delta y mira el río, se llama San Isidro y es mi amor. En el pase mi infancia y mi recuerdo, vienen a mi memoria nombrado. El paisaje litoral tiene mi pueblo, tantas barranchas con su propio sol. Por eso mi mejor sonrisa, todas mis alegrías de las de Baer, las aprendí por él. Mi pueblo es una guitarra, con sabor a beca y cielo. Con calles adoquinadas, con jazmines y malgón. La, 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 la. Mi pueblo no es distinto a ningún pueblo, pero tampoco tiene nada igual. Es algo que se siente por sus calles, entre su gente tan tradicional. Por eso yo te pido caminante, que vengas y conozcas mi lugar. No dejes de pasar por San Isidro, seguro algún amigo hay que encontrar. Por eso mi mejor sonrisa, todas mis alegrías, le atrevo a él, las aprendí por él. Mi pueblo es una guitarra, con sabor a beca y cielo. Con paredes bien rosadas, con su iglesia y su estación. La, 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 la Algo que cambia en tu interior. El sonido transforma cada célula. El cuerpo se entrega. Los sentidos se liberan.